Música Para Juan Gabriel Cuadrado, mi nieto, después de eso vienen los patacones, no hay muchas bebidas, hay fresco, hay de todo, no siempre porque como aquí es que se le prepara esto, no muchas familias, aquí hay muchas familias de él por parte de papá y por parte de su mamá también, muchas familias. Bueno, yo digo que como media horita porque es que esta caravana se lo lleva de una vez para el coclín, así. Bueno, yo eso si no lo puedo saber, de pronto que se dure el día de mañana y ya el pasado mañana se vaya. Tengo patacones, chicharrón, arroz, carne sudada y yuca cocida. ¿Y el plato especial que es el plato de él es para darles para ella y quiere usted? El plato especial de él es carne sudada y patacón. ¿Y ya está todo listo para llegar él? Está todo listo, lo único que falta es los patacones porque eso se enfría. ¿Pero cómo van a hacer ahora? Si ahí viene, la gente se murió, ¿usted primero va a comer mi hijo? No, lo primero, lo que sea primero. ¿Pero lo van a hacer el hijo o primero la gente va a atenderlo? Claro, hay que atenderlo a él primero, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ahí, 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 ahí. ¡Está muerto con la yone! ¡Bien! ¡Bien! Ahí. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ahhh! ¡Sép,ình菜! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ...que representa la disminución educativa Eduardo Espíritu de Romero. ¡Gracias! De hecho he slightly этого deln certain consejo que Safety is making sure to Centre Caerdo-Catherine. D. Le dijo que lo hiciste para todos mis usos y se han preparado el coordinator por leurgo. ¡Gracias! 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 Vamos a invitar al grupo de danza de la Casa Nuestras Culturas Vamos a ofender este experto que nos pon ahora ahí en la subida, vieron los músicos, vieron los galines y vieron los artistas ¡Gracias! 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 Que reconocen el talento y el valor ¡Agárrate con mi seña! ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, hoy le estamos haciendo una bienvenida meritoria a Juan Guillermo Cuadrado por su desempeño en el Mundial, por ser un joven talento de nuestro municipio, nacido y creado en Necoclí. Hoy, la comunidad de Necoclí y de Urabá se volcó para acompañar a Juan Guillermo y darle la bienvenida a este tan importante deportista digno representante de nuestro país. Juan Guillermo, hemos hablado aquí delante del pueblo, donde nos hemos comprometido a trabajar por el deporte en tres cosas fundamentales. Fortalecer la fundación de niños que tiene Juan Guillermo, crear la escuela de fútbol Juan Guillermo Cuadrado y gestionar ante Coldeportes, ante Indeportes y ante la Presidencia de la República para llevar proyectos de infraestructura deportiva en nuestro municipio y en nuestra región. Bueno, primero que todo, agradecerle a todo el pueblo necocliseño por este gran recibimiento que le hicieron a mi hijo, por todo ese apoyo incondicional que le han dado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Mi Dios los bendiga. Hombre, muy contentos con la venida de Juan Guillermo Cuadrado aquí al municipio de Necoclí, este recibimiento que hacía rato estábamos cuadrando de la mano con la administración municipal. Y pues la gente respondió, la gente quiere a Juan Guillermo. Estamos muy orgullosos de nuestro necocliseño que ha puesto en alto, no solo el nombre de Colombia, sino el nombre también de nuestro Necoclí del alma. Pues que es mi ídolo y quisiera jugar como él y estar en un mundial. ¿Qué se siente haberlo recibido con esta caravana? Pues mucha emoción porque hay un interés por ser como él. Que sabe que siempre el necoclí está con las puertas abiertas y siempre lo recibe y muy emoción que siempre que venga aquí a Necoclí, porque él sabe que el necoclí está con las puertas abiertas y puede, aquí siempre sabe que la gente lo ama mucho y siempre lo tienen en su corazón. Y que así como él tiene esta fundación, muchos niños pueden seguir adelante como él está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!